Hola amigos, una vez más estamos aquí con ustedes trayendo todos los tips que necesitan para aprender o mejorar en el mundo de la restauración y el custom. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita para que esté recibiendo todas las notificaciones sobre los nuevos vídeos. Esta vez vamos a hablar de redoble de tambores los 15 errores que jamás debes cometer al momento de restaurar o customizar. Sé que algunos ya pasaron por esto y lo tienen claro pero hay mucha gente que está empezando y podemos lograr que juntos tengan un mejor acabado en sus trabajos y crezcamos todos como una comunidad. Error número 1 que no debes cometer cambiar el color del mesh negro. Si bien existe una manera de pintar malla mezclando GAC 900 con acrílico, el color negro justamente es muy difícil de cambiar. Así también el color rojo, azul oscuro, entre otros. Si intentas pintar el negro de otro color vas a necesitar demasiadas capas de pintura y lo que vas a hacer es endurecer la textura. Error número 2 aplicar acetona a la cápsula de aire. No se recomienda aplicar acetona a la cápsula de aire ya sea porque le entró pintura o está totalmente sucia ya que al pasar acetona lo que hace algunas veces es comerse la primera capa plástica lo que la deja permanentemente opaca. Entonces que podemos hacer? Limpiar con alcohol, no opaca el material y si limpia devolviendo el brillo natural de la cápsula. Error número 3 pegar orillas sin aplicar masking tape. Amigos siempre deben aplicar masking para pegar las orillas ya que generalmente al apretar luego de aplicar el pegamento este se sale un poco hacia arriba y puede quedar permanentemente en el cuero. Para ello aplicamos un trozo de masking apegado a la orilla y le sacamos una vez que dejemos de apretar y esté totalmente pegado. Error número 5 nunca dejar las zapatillas al sol por demasiado tiempo al hacer el proceso de Angelo ya que el calor del sol en exceso puede dañar los materiales y lo que es peor aún puede despegar la suela al calentarse el pegamento que lleva entre las dos capas. Error número 6 pintar con aerógrafo sin enmascarar toda la zapatilla. El aerógrafo al usar aire comprimido hace que la pintura se esparza por el aire a corta distancia por ello debemos enmascarar toda la zapatilla aunque sea para pintar algunos detalles no queremos tener problemas con que se nos pinte alguna otra zona. Error número 7 no pintar midsole de caucho. En muchos casos pasa que con el proceso de Angelo no logramos sacar totalmente el amarillo de la suela pasa mucho en la Air Force One. No recomiendo pintar de blanco la suela ya que el poco uso se le va a salir porque no tiene buena adherencia con ella y algunos se preguntan qué pasa si aplico el anti scratch. Les aseguro que el anti scratch no es mágico y es súper probable que de todas maneras se salga al tiempo. Deben repetir el proceso de Angelo hasta que se note que hay un cambio notable en el blanco. Error número 8 jamás usar aditivos sin mascarilla a gas. Por su seguridad siempre utilizar los aditivos y acetona con mascarilla a gas debe ser una mascarilla con filtros como ésta. Los aditivos y sobre todo el GAC pueden dañar nuestro organismo al ser aspirados por nuestros pulmones. Además deben mantener su lugar de trabajo bien ventilado al hacer uso de estos químicos. Error número 9. Al usar acrílico no es necesario echar en un mezclador. Esto ustedes me podrían decir que está de acuerdo a la manera en que cada uno trabaja por supuesto, pero al echar pintura en un mezclador finalmente es muy raro que la usemos todas y es muy probable que la perdamos. Y para eso yo recomiendo trabajar desde la misma tapa o desde el envase si es que vamos a pintar detalles o zonas pequeñas. Solo echar en el mezclador en caso de pintar grandes áreas, por ejemplo el color blanco o unas Air Force. Error número 10. Apuntar demasiado tiempo a la cápsula de aire con la pistola a calor puede ser muy peligroso. La pistola a calor yo la paso a unos 20 centímetros de distancia, pero siempre en movimiento. Nunca dejarla quieta en un sector por mucho tiempo. En el caso de la cápsula de aire, este calor en exceso puede hacer que se inflame e incluso explote en pocos segundos. Error número 11. Aplicar Chuhard a la midsole o a materiales no flexibles. El Angelus Chuhard lo dice en el envase. Está hecho para plásticos semiflexibles. Un buen ejemplo de esto es plástico del talón de las Air Max, una zona que no tiene mayor flexibilidad con el movimiento natural al caminar, por lo tanto no debe ser aplicada en la midsole como creen muchas personas. Esto porque este material es muy flexible y la pintura al caminar va a atrizarse muy rápido. Error número 12. Aplicar plancha a vapor por demasiado tiempo al estirar los grises. Esto lo he enseñado bastante y de seguro muchos de ustedes lo saben, pero de seguro nadie les había dicho que si mantienen la toalla a vapor y presionan con la plancha por demasiado tiempo, esto refiere más o menos a 10 segundos, el cuero comienza a estirarse demasiado y los hoyos pequeños pueden llegar a ensancharse o estirarse hacia los lados. Algo que de seguro hará de esta restauración un problema. Error número 13. Cambiar de color los cordones. No sé si sea un tremendo error pintar los cordones, pero según mi experiencia la manera de hacerlo con aditivos para telas funciona, pero deja la textura un poco endurecida. Nunca van a quedar con su textura original, así que si no saben técnicas de teñido o en agua o algo así, no te recomiendo que cambien los colores de los cordones. Error número 14. No dar capas gruesas ni empapar el pincel. Es sumamente importante para los que están recién aprendiendo que nunca se debe usar capas gruesas de pintura al aplicarla en una zapatilla. O sea, no empapar el pincel hasta arriba en el frasco de pintura. Esto principalmente porque las capas delgadas no ayudan a que la pintura comience a adherirse al material. Si aplicas capas gruesas vas a hacer que el acabado quede horrible. Se van a juntar pintura en los bordes. Un verdadero desastre. Error número 15. No aplicar ice cream sobre el cuero. Cuando apliquen peróxido sobre el caucho, tengan mucho cuidado de que se pase hacia el upper. Si son novatos con el pincel, les recomiendo poner masking tape para no pasarse. Si no, hágalo lento y con mucho cuidado ya que el peróxido puede dañar el material como el cuero, tela o algún plástico. Amigos no olviden suscribirse y activar la campanita para que estén recibiendo todas las notificaciones sobre los nuevos vídeos. Dejen su like y su comentario para apoyarnos con el canal y si pueden, mejor aún si nos comparten con sus amigos. Recuerden también seguir a Adictillas, el evento número uno de Chile con todas las noticias y acontecer del mundo. Streetwear y Sneaker. No somos los dueños de la sabiduría así que si tú conoces otros tips o errores que te han ocurrido, hazlo saber en los comentarios y así estarás ayudando a otros. Espero que les haya gustado este vídeo. Salgan de sus casas solo si es absolutamente necesario. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.